Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien y que su año 2024 haya empezado de la mejor manera Pues hoy, miren, es algo que no me había dado cuenta pero en los directs me pusieron mucho Fue cumpleaños de mi hermana Ángeles Victoria Gastelum Cárdenas, la Kenini menor La Kenini número 2 Ay, qué pirro, sola se puso la Kenini número 1 Yo soy la número 1 Pelea 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 Putazos, putazos Toma perra Bueno, pues fue cumpleaños de Victoria, el año pasado las personas que están aquí siguiéndonos en mi canal desde hace un año Saben que el año pasado les compré regalos y los abrimos en mi rancho, hicimos comida, jugamos, etcétera, etcétera Y este año me pidieron que les grabara el cumpleaños de Victoria pero la verdad es que ese día anduve muy ocupada No tuve chance de nada ese día, de hecho no le compré regalo a Victoria porque como son las rebajas ahorita en todas partes Entonces le dije yo pues es que todo está revolteado, no voy a encontrar nada que te guste y así Le dije la otra semana cuando ya no haya rebajas, te llevo, le dije y tú escoges lo que tú quieras Y yo, ah bueno Pues tenía como tres mensajes muy parecidos De que ella es un video con Victoria, que escoja lo que ella quiera por su cumpleaños Dale tiempo, dale esto, entonces ahorita vamos a hacer una dinámica ¿Cuál? No sé porque yo nunca planeo nada Yo siempre le digo a las playas, hay que fluir, que pase lo que tenga que pasar, que el destino nos lleve a donde nos tengan que llevar Entonces ahorita vamos a entrar a las tiendas, en la primera parte que vamos a entrar yo creo que va a ser en Sara Porque esta es... En Sara hay ropa muy bonita Porque es Sara Lover, esta perra no compra en chain como uno, como uno que se gasta su dinerito en chain No, esta quiere Sara Ya sé, puro Sarita la tiene acostumbrada mi tía Sí Que me encantan los Sara Y es que ahorita tiene ropa muy bonita, la H&M también Sí, echan en fin, tiene una ropa muy bonita, pero más básica Sara la tiene más así, como más niña coqueta y así Y la Victoria sí es, pues A mí me encanta la Sara Ya me ve, ya dijiste Si me quieren regalar algo, que sea de la Sara Patrocíneme Sara Va a ser una luz Pues entonces ahorita vamos a ir yo creo que primero a Sara para que ella escoja, no sé si darle tiempo y que escoja o de que decirle un color, vas a agarrar todo lo de tal color, etcétera Ahorita vamos a ver, está chido De color, ¿verdad? Y saben, andamos a ir tan bien, a ti que te gusta, a la Ania A la Ania, a la Ania Julia Ay, extraño a mi hija, se quedó con su abuela Se quedó porque se nos olvidó echar la carrera a la camioneta y pues para que Carmen no anduviera cargándola aquí en los brazos Que nos la podíamos turnar, pero pues como yo iba a andar grabando y así Le dije a Carmen, no pues quédense aquí con mi mamá, le dije Y le dije a mi mamá, mira yo te cuido a tu hija y tú te quedas con la mía Le dije, ay, soy inteligente, mente de tiburón Entonces, vamos a entrar a la Miniso Hay una Miniso aquí Yo no puedo entrar en la dinámica, ¿qué? No Yo no puedo entrar en la dinámica Puedes entrar en agosto Pues en agosto Ah, perfecto, sí Sí, la Miniso Entonces, que no se les olvide cuando vaya a grabar en agosto Le comentan a la Ana de la dinámica ¿Cuánto cumpleas años? En agosto, el 16 El 16, ah, un día después de mi papá Ah, ¿sí es cierto? Sí Bueno, entonces en agosto va a haber otra dinámica de estas para Fátima Entonces, Jackie, nos vamos a bajar para comenzarles el video Miren, habemos dos tipos de personas Las ridículas que se andan muriendo de frío Y vean esta Es que yo siempre les he dicho Yo soy bien calurosa, la neta Cuando andamos en Mazamitla Yo era la única que andaba sin saco Y te decía, estás loca Estás haciendo un frío Te va a dar hipotermia, ahí vean yo Con la axila pesto Mentira, mentira Llegamos a, llegué a su casa Y ya me dijo, ¿qué pedo no vas a llevar saco? Que no, le dije que tiene, sí, va a ser mucho frío Me molesté muchísimo porque ya soy madre Yo me preocupo por este tipo de cosas Le dije, Heidi, tu suete Me dijo, no, no traigo suete Me ataca Sí, casi me da un ataque Venga hermosa Vámonos a empezar Con tu famoso video Victoria también anda muy abrigadita Yo quiero ir a la mini Piel de borrego Piel de borrego Borreguita, mira A ver que diga su OU-TD Ah, sí, di tu OU-TD ¿De dónde es tu chamarra? Esta Aquí debe decir Ah, no, que no he usado Es de chain, perra Ah, no, esta me la compró a mi Narcelia Ah, fue un regalo Creo yo Fue un regalo, ok, pero está muy bonita La blusita también sé que es de Sara La blusa sí es de Sara Este creo que sí es de Sara Ah, no, mentira No, Sara Esta sí es de Sara Esta sí es de Sara Ok ¿Y tus botas? Mis botas son de A ver La H&M ¿La H&M? Porque la balea me las compró Son de Sara, bebé Son de Sara ¿Mi boñito? ¡Ave! ¿De chain también? Ya, de donde sea, hombre Está bonito Sí ¿Y lo tuyo? Ah, mi bolsa es de Polamir Mi vestido es de chain Ando estrenando Grabé en un pozo Y pues ya No estoy en un minuto Mis cenizón de Bershka Y ya ¿Estás con tú? De todo Yo, pues Mi sudadera Es Traca Traca, bebé Pero no es mía De hecho No es ni del Kevin Es del famosísimo Y único Marquitos Todo Es que una vez Se la prestó al Kevin Y el Kevin Me dejó en la casa Es que los players Se prestan la ropa Y nunca se la regresan Pues como todos los hermanos Ajá Pues el Kevin y yo No sé si sepan Que estamos casados Por bienes mancomunados Entonces automáticamente También es mía Y pues ya Me la puse La sudadera es Dior Es de Marcos Los leggings son Oysho Mis tenis son Alexandra McQueen Y mi bolsa es Prada 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 Que bebé Que linda Vámonos Ay si no Claro que me voy a dar cuenta Bebé Claro que me voy a dar cuenta Para que ahí va a estar Y en un minuto Para que empiece a sonar En cuanto se Va a tener un minuto Para agarrar Tiene que traerme La talla la puede cambiar Ya el último Pero puede traerme Tiene que traerme Dos cosas azul Dos prendas negras Dos prendas blancas Y dos prendas rosas Va a tener un minuto Para hacerlo Si traes nada más Uno de esos colores Este se elimina Y no se lleva nada Tienes que traer dos Así que enfócate Me voy a agarrar Primero dos rosas Luego dos azules Dos blancas Y dos negras Bueno ahora si Vean yo voy a poner El temporizador Y en tres Dos Uno Corre tiempo Ay que me amore Que ya te lo tenía tomado La última de seguro Corre 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 mi amor Corre Te quedan 15 segundos No No Ya Siete Seis Cinco Me dijo que agarra patalones Fíjate, me llamó a la terapia Listo, pues vean Ahí ya sonó el temporizador Lo que más me gustó fue el de Ok, ahora vamos a ver qué tallas agarraste y qué fue lo que agarraste Y para Acomodar Ay, ¿qué pedo se están estos tenis? Estos, eres talla Eres talla 22 22 eres Ay, voy, pero Agarro Esta blusita blanca es talla 9 Qué bonita Va a ser muy cortito Pues apelito alto Mira, para mí me va a pegar un putazo Agarró esta blanca Mira, agarró este vestido La verdad está muy bonito este vestido, eh Muy, muy bonito, está muy ideal Agarró esta blusa Está horrible Está muy fea, la verdad Siento que fue lo único negro que se topó y la agarró Esa fue mi favorita Y agarró jover y todo Qué bonito Y dice que mi mamá le dijo que agarrara pantalones porque no tiene Que cuando le diera el tiempo agarría pantalones Aquí está uno Y aquí está, entonces cumplió con el reto Ahora nada más, pues aquí por ejemplo agarró talla 6 Le dije que le iba a dar el chance de que cambiara las tallas Día, ¿a dónde vamos? ¿A dónde te diriges? Ah, pero ahora me voy a ver si me quedan Perfecto Siempre quise aprender a bailar con Michael Jackson Pues es tu momento Oh, dale todo Oh, la luz es fabulosa Están ríos de vivir los trabajadores Ay, no No se te mire y se te digo, mames, qué hueva Pero es que si no Si llego con la ropa y no le queda Mi papá va a estar jodiendo Aunque él no la pague Dice, mmm, eso no le quita Otra vez va a ir a cambiarme ¿Cómo se pone mi papá? La neta Hay que quemarme, hay que quemarme Hay que hablar mal de mi papá Te está vacunando Palabras de niños Palabras de niños, güey Palabras de niños Bye Les voy a decir algo El vestido negro que agarró y trae con la flor No era de su talla Era talla 11-12 Y le quedaba muy grande Entonces lo cambió por otra playera Un pantalón rosa tampoco Y también por otra playera Le di chance porque soy buena hermana Pero se suponía que eso no se iba a hacer Y yo dije, si ya no hay de su talla Esto ya no, ya se elimina, pues Pero no, porque todo esto lo va a ver Diosito Y no voy a hacer que me castigue por quitarle la flor de su duro Y acá esto Y acá hay más los pantalones Y Lania no está en este video Pero ella ya arrasó Le voy a dar una bolsita a mi gordita Una, dos, tres Déjate venir Una, una Te quedó muy bonita Me retracto, no está tan fea como se veía Lo que sigue Número dos Traca Sí, está muy bonita La que sigue, la que sigue Qué padre, ¿verdad? Estar mirando como otra gente se mide ropa Ay, qué bendición Ay, qué bendición Qué bendición Dice la perra Estar mirando la bicolandia Ah, me dice el tercero más Sí, el tercero ya Sí, ándale Sí, como parece de Doña Cuca Doña Cuca la que hornea La que hace los tamales Que tiene los brazos así macizos ¿Te das de cuenta? Sí, como si hay alguna Doña Cuca mirando esto Quiere que sepa que la quiero un chingo Y que espero que sus tamales le queden muy buenos No, no, no Es como de Doña Cuca Siento más como Doña Chayo Pero Doña Chayo Ándale La Chayo Año nuevo La Chayo esa Que se la puso con un pantalón rojo Para recibir el año nuevo Así Sí, y bueno De esos que se hacen rayitos en el pelo corto Todas Doña Chayo Y eso me encantó Ah, lo que pasa es que eso lo cambió por los tenis Porque los tenis no había de su talla Me encantó Y sabes que hay de mi talla de esa de niña Yo creo que la voy a agarrar a la hermana para hacer twins Está Está Parece profesora de español De matemáticas No sé, parece que das Paco el chato Bájatelo poquito nada más Pero sí está bonito Está muy bonito el color Siento que le queda grande Talla más chica No Ay, bebé Entonces se va a tener que cancelar ese Sí, qué bonita la blusa Me encantó Mírate el otro pantalón de mezclilla Con la blusa rosita que agarraste Voy a ver si hay de esa talla ¿Qué talla le agarraste? 9 Es talla 9 Es que es talla 9 La Victoria en pantalones Oh, qué perro Wow, 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 wow Ya casi se le cae, plebe Ya casi se le cae lo de las cejas Pronto van a ver una ceja espectacular Solo hecha por Yasmin Donka Ay, ya Victoria ya puede salir Perdón Woo ¿Qué canción te puedo cantar? No manches, a tu edad me ponían Ropa de la novedad es el sol Con los ositos cariñositos En la pura playera Y cosas así Yo a la Ania le compro mucho de la Mayoral Muy bonita la ropa No Te fuiste muy a lo lejos Yo te estoy diciendo novedades el sol Y me saliste con la Mayoral Me dan ganas de pegarte un sopapón en la frente ¿Cuánto? ¿Eh? Es que yo estoy más vieja que tú Es que tú tienes 22 apenas pues 21 21 bebé Ay, no Es que yo ya le ando pegando al 60 y más Sí Por ejemplo, mi piel ya no produce colágeno Vámonos Victoria, apúrate No se hambre Vámonos Bueno, Ania Julia, también le vamos a llevar Cositos porque cuando uno es mamá Ya no puede ir a una parte sin llevarle las pinches bendiciones No, paran, no paran Y que no me vaya agarrando la tarjeta, Víctor Imagínate Esta presta la mía, bebé Gracias Fíjense, aparte soy la chichincle todavía Agárrala, señorita Está pesadita su bolsa ¿Cuánto gasté según tú? ¿Cuatrocientos mil y doscientos cincuenta y cuatro? Fueron cuatro mil doscientos cincuenta y crees Y dice Cuatrocientos mil doscientos cincuenta y yo Sí, hermana, eso y más te mereces de parte de mí Aquí ya vamos entrando a la Miniso Ay, qué cosas tan bonitas, ay Bueno, ya vamos a comenzar Ya le vamos a dar su minutito para que agarre algo aquí en Miniso Le dimos chance de que le diera una vuelta a la tienda así pero rápido Para que viera más o menos qué vi Para que no fuera a agarrar tonteras Para que agarre cosas que sí voy a utilizar Pues ya sabes, papi, si estás mirando este video el 19 de mayo Para que ahorren juntos tú y la Victoria Para que me den un minuto en Sara para agarrar ropa Para que ponga lo que quiera Entonces vamos a comenzar Pues ahí yo a la Victoria le voy a poner el minutito Para que se ponga y agarra sus cosillas Ah, eso se lo llevo para la niña Julia Siempre le llevo platos y cosas así Tres Dos Uno Uno Cuidado con la señora Es que si no tiene hijos pues no es señora Es muchacha, a lo mejor no tiene hijos Bestia Puras cosas rositas Te pusiste de acuerdo para agarrar puro rosa Cuidado Ay, yo soy Dios La Ana Gabriela Guevara te llega a Wanga, mi hijita Te quedan 23 segundos nada más Sí ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Que me encanta la Sanrio Tres Dos Uno Ya Ay, yo quiero que se ve el cumpleaños Esto me encanta ¿Qué es? Son de Sanrio Este se llama Sin Amor Roll Y esta es My Melody Son dos amigos de Hello Kitty según yo Ah, son amigos de Hello Kitty Según Pero muy muy amigos o amigos normalitos Amigos normalitos Normalitos, ah, ok Te sirvo Sí, serías muy amable Claro Además que es que le echan mucho el glotiro Quiero informarles que a la Victoria no le gusta el camarón Y me da un chingo de coraje Y me dan ganas de que la regresen de una patada al útero de mi mamá Para recuperarme del megagolpe que me acaba de dar la Ángeles Victoria y Castellún Cárdenas ¿Qué bebé? ¿Ya tienes frío ahora sí? Ay, sí Ya te dije, perra, súbete Oigan, es que nosotros hasta ahorita a mediados de enero creerán que apenas nos va llegando el mendigo frío No sé si le debíamos algo aquí en Culiacán, si teníamos alguna deuda, pero hasta ahorita va llegando Pero llegó con un chingo de... Llegó este frente frío de verdad La verdad, está haciendo mucho frío Neta, ir al rancho ahí a Santa Julia es cosa... Uy, podemos hacer fogatita, bombones Sí, ese próximo video, espérenlo El próximo video yo creo que va a ir mi familia al rancho y así Porque ya tienen rato queriendo ir, los voy a invitar Y vamos a hacer cosas Les encanta A todos son bien jaladores Entonces pónganme aquí en los comentarios ideas de juegos o cosas así que Cuídemelo nada más para citarme el teléfono Para descolgerme la bolsa Denos ideas de juegos, cosas así que podamos hacer ahí todos en familia Vamos a la casita, ya terminamos de comer Bendito Dios por nuestros alimentos Gracias a Dios Y que nunca nos falta el pan de cada día Vamos a la casa y ya les vamos a enseñar lo que Victoria agarró a la ministra Un bochín ¿Qué tal? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falté Este es mi esposa Leticia Pinche Leticia la traigo tan odiada Desde la primera vez que escuché esa canción te lo... La odio, la odio, la odio No, no es verdad, no odio a la Andrea Legarreta Es cura, siempre que miren videos míos siempre dicen lo de Ana Gastelum con Andrea Legarreta Ya es personal, no la odio Lo que pasa es que no sé si han visto los videos y los memes de Alfredo Adame Que la odia, que dice que quiere que la quemen en leña verde y no sé qué tanto Si no saben a qué me refiero, neta, busquen los TikToks Alfredo Adame, odio a Andrea Legarreta O a Alfredo Adame, leña verde Les van a aparecer todos los videos de Alfredo Adame Y quien no conozca quién es Alfredo Adame Déjenme de seguir, por favor Porque Alfredo Adame es lo mejor que ha nacido aquí en México No sé si es aquí en México, pero está bien perro Me cae muy bien Miren los videos de él para que vienen Por eso lo digo, no porque me caiga mal a mí La verdad es que a mí si alguien no me hace algo No me cae mal, me vale madre Y si ves esto, Andrea Legarreta, te mando muchos besos en el Fufurufo Aquí ya estamos bajando las famosas compras Quisiera preguntarle a la Victoria Cómo es que se sabe la canción de Pedro y Pablo Si es para que ella se supiera la de los backjab de la Beli Beto Ella, usted también ya compró unas cositas, no, no creo que me olvide de usted Nunca me puedo olvidar de usted Desde que la pago, desde el 10 de febrero es imposible olvidarme de usted No, pues es que ¿cómo? Súbete mi amor, va a estar en primera ¿Y la Victoria? ¡Victoria! Llegó ¿Llegaste defecando? Sí ¿Qué es? Ya va a hacer zoom box en el Instagram, graba todo el público que tiene Corchito, bien bonito ¿Lo quieres? Mira, abrázalo Pero lo siento, bebé, no estoy a diluir Usted el 10 de febrero va a tener sus 10 minutos ¿Se enojo? Mira, le compré esta bolsita, mamá Está perfecta cortadita para ella Me encantan las bolsas a ella A ver mi amor, tu bolsita Mi amor Ay, qué hermosa ¿Qué pose, pose, pose? ¿Lase de verduro o qué? ¡Ay! ¡Ay, el coche! ¿Cómo hace el coche? ¿Cómo hace el coche? No Bueno, que comienza la victoria Atención, por favor Dí de dónde es tu box, o sea, de Sara, Miniso De Miniso Sí, la gente sabe que es de Miniso Sí, no pieza Mira, una cajita para guardar mis pulseras ¡Guau! Y mi arete Y mi arete ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tú sabes qué? Estamos emocionadas Una cajita para guardar mis pulseras Aretes Cullares Sí, bebé, lo que tú quieras Lo que sigue Mira, Victoria, son calcamonías Ah, se las va a hacer Ajá ¡Qué bonito! No, 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 otro día Sí Sigue haciéndole un boxing Se iba a poner a pegar las ¡Ah, mira! Ah ¿Para el lonche, ma? Porque aquella ni tiene nada ya También fue allá Nada, ¿ya no te gustó el otro? Nada, ya no Así es uno, güey Cuando ya encuentra algo nuevo, ya Mañana me va a quedar Desecha lo viejo Como los sentimientos Lo que me gusta a mí a la Victoria, pero Ya hago arriba Dice que son No sé qué sorpresa Son Son sorpresas que salen ahí como Ya sin enamorar Y esto es Maymelons ¿Maymelons? Sí Bueno, bueno, ahorita ¿Y, mamá? Ah Dijo que no tenía, ¿no? No ¿Que no acabas de ir a comprarle El fiel? Pinche mentiroso Fuimos a lo film A ver aquí está Le dije cuando Ya después, pues al final Le dije, bebé, Victoria Que no, ya tenías un loquicero ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! Ella está haciendo un boxeo ¡Ay, mira, mamá! ¡Tatatachán! ¡De hecho, compad! ¿Qué es? Un gule de cinnamorron ¿Qué son esas cosas, mamá? ¿Qué cinnamorron? No sé Ellos miran así Que el curomil, Maymel ¿Curomil? Son los amigos de la De la Hello Kitty Ah, ok, ok Ya les dije Busquen amigos de Hello Kitty Les va a aparecer la Maymel Espérense, no corten Quiero mirar esto Para enseñarles Miren, este es el termito Para que vayas ahorrando Con mi cumpleaños Para cuando me tengas que hacer Tú a mí el regalo De lo que yo... ¡Ah, tiene boxeo! Lo puedes subir a TikTok Ya ves que a ti Todos tus TikToks Se te hacen finales Ok Puedes subir a TikTok Un peso Un minuto Dándole a mi hijo Un minuto para... ¿Qué me sirve a mí? No, nada más Para que te desbocas Para que te vayas a... Ah, de lo que gastaste ¿Cuánto vas a gastar? Ah, mi hija Te lo voy a montar Para que vean De qué lado rosa La tronza Con este lado Sí, échale En el calcilla Aquí también No, es bromis ¿Tienes un botoncito? Pero si quieren es brom Pero si quieren es brom ¡Guau! Ay, mi amor Tú hubieras sido perra mejor Sí No, abuelo Soy perra y media ¿Te ayudo, mi amor? Dame un beso y te ayudo Gracias A mí otro, a mí otro A mí otro, a mí otro Rápido Oh, qué bendita Me derrito con ese bomboncito Otro Puffy Ah, no me interesa Ah, tocó la mano Ah, bueno, no sabía Tiene una foto Ah, tocó la cargillera Ah, es que estas cajitas Que agarró la Victoria Venían juguetitos sorpresas A ver, por eso A ver qué te tocó acá Oh, qué bonita es, Victoria Qué bonita, mira Y trae un de este chiquito Es de vidrio Es de vidrio Sí, es de vidrio No, ahora es de vidrio ¿Y por qué suena? No, te lo explico Pero no esto Pero esto se lo moló Acabo te lo vas a quedar Te lo vas a quedar Si es que no lo quebra ¿Y esto qué, cómo va? No sé, aviéntate el unboxing de la ropa Ya Ah, sí, sí, sí Porque tu público está... Ay, ay, ay No, tiro las cosas No, es un coche Ay, 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 ay Ay, no, Pati Sí, el unboxing No, pues es un unboxing ¿Es otro ticket? Sí Ay Qué chanclas A ver, es otro ticket A ver Es que el año pasado Yo le hice la victoria De nueve regalos Y pues mis ojos Me sorprendieron a mí Con 26 regalotes Porque cumplieron Traca, bebé Este año estaría fabuloso Que me volvieran a sorprender Bueno, eso porque bonita es mi niño Pero ya toca lo mismo Ah, no, no, no Mira, a usted ¿Ah, está grandrosa, mamá? Sí, guau ¿De frente, enséñala? Ya, mía, mía ¡Qué padre! ¡Guau! Bueno, Paco le hice guau ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, tía, bravo! Mira, tu tía ¡Bravo, tía! ¡Dile! ¡Dile! ¡Mamá! ¡Dile me fría! Ah, sí ¡Guau! Dice que porque usted Le dijo que hagan Confirmos a Jesús Me dijo Me dijo Me dijo mi nami Que si me dabas tiempo Para jugar Agarrá Confirmos a Jesús Lo deja bien rápido Oye, pues A pesar de que hay rebajas Déjame decirte Que hay muchas cosas Ya le quedaron Ponchinos de este año Sí, me acuerdo A ver que creció Creció Todo crece, mucho Mucho creció, hija Mucho qué bonita soy soy a este y como ya va a ser grande así que si te va a pasar también vas a sufrir ya no vas a venir aquí ya no vas a desayunar ni comer trucha trucha botín botín si usted es que la niña se quiere robar el melo me gustó para mí te la voy a pedir prestadas y me quedo y luego con muchos pantalones más este unboxing está siendo interferido por doña pelos doña pelitos que más que más ya vio todo lo que lleva le fue muy bien quiero que se me cumple no mentira cuánto le das para gastar para la victoria la neta 50 pero ya qué 50 y son 5 pesos es lo mismo bueno más se le echaron 0 5 pesos a mí me daban en primero y en segundo de primaria 5 pesos para gastar en tercero y cuarto me subieron a 10 en quinto me subieron a 15 y ya en sexto ya va ya iba a 20 imagínate ahora en la fecha que está y vale más que disfrutes no porque este ya no va a haber regalo del 14 de febrero ya no va a regalo del día del niño ya es del día de lo internacional ya no hay nada todo esto viene incluido ahí mija esto es navidad ya de todo te compro cosas de aquel loquitito ay eres un taco esa no le enseñó es que la gente ya la miró ah es cierto esa es doña doña chayito es para que se parecen brujas lo mismo dije yo es para que volví a ver ¿cómo está esto pues? pues que tenía un minuto pues se agarró como puro agarró lo que puro ay qué lindo y se agarró de su talla de perder no no agarró de su talla pero le di chance de que cambiara las cosas a su talla pues no mami pues si que me crees es muy bonita ¿crees que me haga con la playa? no se le mira bien bonita la neta la playera se mira bien fea se mira bien fea la lucita cuando yo la miré le dije te mamá sé lo que agarraste pero ya se la miró y se la ve bien bonita es que es la monja ay un paso de rato ya queda lo último ya nada más queda lo último si no se preocupe no se le deje que la roja esa es la más bonita esa ya sé cuál yo se la iba a agarrar la agarré hermosa de hecho cuando yo la iba a agarrar no es igual que la mía pero en blanca yo la tengo en blanca porque la agarré de Sarah Kids neta con suerte porque yo agarro muchas cosas de Sarah Kids con suerte porque cuando yo con nadie oferta no sabes enojarme todo se alivia a mi favor a ver quiero que todos Dios me pone donde ha quiero que todos hagan un aplauso para esta familia si yo soy una y una gran hermana mi amor un aplauso para tu mami un aplauso para tu mami bravo la niña se pegó unos viajes bien feos a más de una se le baja la mirada las mortificaciones ya la edad ya no es lo mismo los niños ya ya no es lo mismo de antes ya empieza a pensar que en el kinder prematerial no ese tipo de cosas que la alcera va a llevar ajá que la chica la vas a comprar si los pañales tener que dejar el pañal son muchas mortificaciones las que conllevan ey vámonos shhh vámonos vámonos a la casita vámonos a la casita no no voy a atacar me dejaste fría me dejaste fría vente hasta me acabo a terminar el video pues ania julia ¿qué haces? encuentren a la ania julia ¿eh? y pues así les vamos a finalizar este video espero que les haya agradado la neta todo era de cura mi hermana se merece eso y más es una muy buena hermana desde que está pequeña aparte de eh batalla mucho al transformers este al torbellino quiero comida entonces muchísimas gracias por sus felicitaciones para mi hermana por sus bonitos comentarios porque cuando subí video toda la gente dice graba con ella graba con ella hazle esto si te iba a regalar yo algo así pero la gente fue la que más me dijo que lleva a tu hermana de compras y que ella elija y así así como lo del el del color ajá que me vas a poner un minuto pero no pero sin el color sí o sea x pues la la dinámica vaya entonces algo que les quieras decir gracias por los que me han felicitado en la lista de mi hermana los quiero besitos nos queremos mucho bye y que Diosito los bendiga siempre bye